Intro Ja! Calvo, un bebé Lo guasón, bebé ¿Qué pasó? Ja, 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 ja Brr, 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 ah Los burros los subo para la usa, en la cintura tengo medusa, tengo rifles que te despelusa, si te pillaste hace una rusa, dale enganche si no la usas, no romques si no la usas, no frontees si no la usas, si te pillamos no quiero excusas. Ustedes de rock que no hacen na, solo frontean Instagram, si te pillamos saliendo de escorial, 50 para na. La corta de la ferragamo, en la guerra nunca arreglamos, los rifles con 20 bananos, y si te pillamos te aseguramos, todos se van a caer, aquello eres la mía, aquello eres la del, la cuarenta los pone a toser, y Lucifer los pasa a recoger, 50 cosas coroné, y 20 rifles yo compré, 30 putas me clavé, los burros se mueven mientras yo chingo en hotel, el guasón bebé que pasó. Los burros los subo para la usa, en la cintura tengo medusa, tengo un rifle que te despelusa, si te pillas te haces una rusa, meterle enganche si no la usas, no romques si no la usas, no frontees si no la usas, si te pillamos no quiero excusas. Nosotros no lo usamos, lo usamos, ta la chola que matamos, de la busca te vas secuestrado, a los chuta torturamos, a los burros los picamos y en las puñetas te encuentras enterrado, bebé. Conmigo no te zapan ni los collares, ni los chalecos te pillo, te paré. No romques si tú no la usas, no la enseñes si tú no la usas, ni cuarenta te mancha la blusa, y si te pillamos no quiero excusas. Ninguno usted te mete mano, lealtas con todos mis soldados, la guerra siempre la ganamos, todos los puntos los controlamos. Los burros los subo para la usa, en la cintura tengo medusa, tengo un reflejo y te despalusa, si te pillaste hace una rusa, te la enganche si no la usas, no romques si no la usas, no frontees si no la usas, si te pillamos no quiero excusas. No romques si no la usas, no frontees si no la usas, te guíes si no la usas, si te pillamos no quiero excusas. Ah, 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 ah Ale, el ecuatoriano, ¿qué pasó? El mundo sabe que ninguno de ustedes la usa Ustedes no la usan y no la usan, cabrón, ¿qué pasó? El Guarizer El Guasón, bebé